No, si después la arrancamos y no vamos a estar aquí más, pero ya no, yo la pezco a la bomba y ya la tezco en la c*** de chava. ¡Punchetum! ¡Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Joyita de la Televisión Chilena! ¡Aplausos! ¡Sean bienvenidos amigos y amigas a este programa que hacemos dos veces a la semana, al menos se llama Joyita de... ¡Aplausos! A la gente en YouTube le gusta la hueita del aplauso, y me gusta igual porque cuando la gente de Instagram... ¡Aplausos! ¡Sean bienvenidos amigos y amigas a un nuevo capítulo de Joyitas de la Televisión Chilena! Una sección donde revisamos programas Joyitas Insignia de la Televisión Nacional, generalmente del antiguo Chile, con una mirada del nuevo Chile dándole color y jugo por ti. Básicamente, un programa que hacemos en mi canal de Twitch dos veces a la semana, en el cual tenemos auspiciadores que son nuestros grandes amigos de Mindy.mx. ¿Por qué Mx? Porque los chicos de Mindy, nuestros amigos de la salud mental, se expandieron a México. ¡A México conchetumari! ¡A México se fueron! Puedes reservar tu hora en Mindy.cl o Mindy.mx, hermano, estamos demasiado contentos. Y ojo, no son terapeutas, son psicólogas y psicólogos completamente certificados. Así que chicos, un aplauso gigante para la gente del YouTube, un abrazo gigante también para la gente del Instagram, que también ven los videitos. Y hoy día tenemos un programa maravilloso con uno de los personajes más queridos de nuestra televisión chilena, que es Don César. Y también nuestro personaje, nuestro personaje femenino, digamos, que tanto la queremos, que es Eva Gómez. Y este programa, chicos, es Manos al Fuego. Ahora chat, ahora chat, chat, chat Mi, 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 mi Sean bienvenidos chicos, manos al fuego Las situaciones que aparecen a continuación son reales y quienes participan en ella han aceptado aparecer en pantalla dándonos un contenido Es por esto que creamos la excusa de un supuesto nuevo programa de viajes en pareja Les hicimos creer que pasaron por varias etapas y finalmente les dijimos Ustedes fueron seleccionados para vivir el reality de sus vidas Esta fue la excusa ideal para poner a prueba a los hombres La hueá ven Ella es Natalia, quien hace unos meses envió un correo a nuestro programa para poner a prueba a Eduardo Y ella es Nicole, quien también nos envió un correo para saber cómo se comporta O espérate, la foto También nos envió un correo para saber O la foto de pareja mala, weón Puta la foto mala, mira Hola Hola chiquilla ¿Cómo estás? ¿Chilenas? Sí ¿Chilenas? Sí Oh, y por fin He caminado tantos kilómetros Oye, resumen, resumen por si no saben Estas dos personas, creo que son ellas dos porque está acá una cómplice Viajaron a lo que creen que es un reality en pareja, ¿cachai? Y entonces probablemente ahora César apareció así como que Como que Oh, no esperaba encontrarmelas en este lugar, chicas Y les va a ofrecer poner a prueba a sus parejas Lo que por supuesto ellas no saben es que ellos ya están más grabados que la chucha Y que todo esto ya sucedió Y él solo se va a encargar de mostrarles lo que sucedió A ver, ¿me puedo sentar aquí con usted? ¿Cómo les va? Ella es cómplice No Ella ¿Cuál es tu nombre? ¿Nosotros igual estamos grabando por televisión? ¿Sí? Sí ¿En serio? ¿Qué están grabando? Un programa de viajes Un programa de viajes, ilusa Programa turístico Ah Yo también estoy aquí, haciendo un programa ¿Sí? ¿De qué? Sí Se llama Manos al Fuego Pero también es tonto Fuego Uy, la coincidencia Pero también es tonto Resulta que el programa que ustedes están grabando ahora No es de viajes Ya O sea que no entiendo en el texto Lo entiendo todo el rato Es finalmente Manos al Fuego Y lo hicieron a nuestros cuadros en Manos al Fuego Igual Atrapada Ay, ayuda 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 Igual esta temporada es rara O sea, este capítulo está raro porque generalmente las parejas inscriben a su Ah, no, no, perdón, perdón, perdón No están de sorpresa poniendo a prueba a sus parejas Estas personas que viajaron a Manos al Fuego Estas dos pololas, digamos, que son ellas dos porque ellas cómplices Ellas dos habían mandado correo a Manos al Fuego para poner a prueba a sus parejas, ¿cachai? ¿De qué tú enviaste un correo al programa? Yo envío un correo porque nosotros tuvimos muchos problemas al principio de la relación Ya sea con ex de él, con el tiempo yo me enteré de todas sus patrañas De todas las conversaciones que tenía, de que estuvo con otra mina Que lo dató por mí, que todo lo hace Pero amigo, ¿usted se va a casar con un weón que se portó así de como la pichula? No, este capítulo va a tener sangre, sangre, sangre No vamos a casar el 20 de mayo, o sea, todavía estoy a tiempo Según todo lo que diga acá DJ Patrañas Se va a saber si me caso o no O sea, de lo que tú veas, ¿se puede cancelar el matrimonio? Sí Mal, pues weón Mal Un millón de pesos para ti Otro millón de pesos Anda, anda a bañarte, mejor, weón El team Mama Kese No, le cambió la carita al tira, amigo Madre Pero mira cómo se le borró toda la sonrisa de la cara Pero esa, mira, mira Qué ridículo No, una carita culiada del vestido me lo voy a usar para limpiarme la raja Esto fue lo que pasó cuando ellos se quedaron acá Chucha, ya, partimos mal Tiene altojo Buenos temas tiene esta temporada No, jo Uy, está así Está en la fe Va ¿Y a ustedes quién los invitó a la terraza? ¿Acaso les dio calor? Pero mira ese culiado Pero mira esto La chica hasta pinta como de mayo alfa Ahora, Eduardo, otra cosa Ahí estamos viendo a Eduardo, ¿no? Sí Sí Muchas gracias por esos beats ¿Cuánto llevas tú con Eduardo? Cuatro años, diez Cuatro años Cuatro años, diez, concha de tu madre ¿Cómo está ahí? Mira cómo es Ah, cómo está ahí ¿Cómo eso? Ya me lo dices Así no me gusta ya Ya, ocho, trescientos mis amigos de Chile Hola Hola Eduardo 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 Doniz Hola ¿Has conocido a él o no? Hola amigo ¿Está lista para salir? Ah, sí, tú avísame Yo sí quiero salir ¿Verdad? No me quiero quedar encerrada No te hay que embayar Que tienes el glato Este está precioso ¿Qué le dices? Ay, mi corazón paró ¿Tú oye? Sí, claro El corazón palpita Y así tiene que ser Ojalá Ojalá no deje de palpitar Si deja de palpitar ¿Y ustedes? Bueno, chileno Chileno, po Chileno, po Polola Oh, al toque Oh, la modelo Weón Pero mira cómo entró Weón, qué buen capítulo Culeado Sí, sí No, no, negaron No, no, negaron ¿No lo negaron? No A ver, a ver, a ver, chiquillo Señor director Retrozar Ah, no, wey ¿Qué pasó, César? Culeado Que soy carbonero, César Veamos un poco Porque aquí tenemos que saber Polola A ver Sí ¿Tienen en Polola? Los tres tienen Polola Sí, 28 ¿Andamos con ella ya? ¿Andamos con ella? Sí Sí Ya Bien Muy bien, chiquilla Bien, weón Se acaba de ganar cada una Los primeros 200 mil pesos Vamos Pero mira la weá Ordinaria La weá, weá Hola Hola La rubia El marrucha Ah, verdad que el pelo rojo Que tiene, natural ¿Y ustedes de cuándo están acá? Yo estoy acá Desde así como dos semanas ¿Y hasta cuándo se quedan? Yo creo que hasta el mar ¿Tú a qué te dedicas? Yo estoy de negocios ¿Tú y de negocios? Ah, mira ¿Cuántas horas tienes? Veinte ¿Veinte? 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 ¿Y fueron al pueblo? Es que ellos llegamos Llegamos a luchar A luchar no iban a gustar Ah, ustedes fueron los bulliciosos Sí, les gusten ¿Va? Ahora Moisés se cree DJ ¿O será que tienes ganas de bailar? No hay palabras pa decir lo que sí No, pero mira A ver Ustedes han ganado la prueba De la negación ¿Ya? Ahora viene una prueba Que la hemos hecho varias veces en el programa Ya Pero no la hemos castigado Hasta ahora Que es El baile ¡Vamos un rato! ¡Vamos! ¡Vamos a bailar! ¡Oh, maricón! ¡Oh, conchetumare! ¡Oh, no! Esta cara pero de maldición absoluta ¡No! Mira la cara ¿Y por qué tú sabes bailar con Moisés? ¿Ah? ¿Tú sabes bailar con Moisés? Yo no Prefiero bailar con otro ahora Con esto que estoy viendo Se peina con el baile ¡Ja! El culiado pesado El César culiado bueno Oye, baila bien ¡Sangre! Te cagas la risa Pero estáis seria ¿Ah? Estáis seria ahora Estás más enoja que la concha Uy, dame compadre Ese es el hueón Los pielitos son los peores Mira ¡Mira! Esto era Recordemos que esto Mientras ustedes estaban En una noche de chicas En un tour En el centro de Montañita Esto pasaba aquí Haciendo nada ¡Qué rico! Todo acá Mira La hueá mala ¡Qué nada! La pareja Con unas modelos Portándose como el pico Y las chiquillas Caminando en la playa El panorama malo ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hijo, mira! Salieron los churros Con manjar Con chitubares Hay que sacar los vasos Que están bastante Que hayan Uy, ¿no? 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 Madre? No, papito Yo me la juego Yo me la juego ¿De la ve a qué? A mi arraja ¡Ja, ja! Me encanta el seso Suerte 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 Fuerte Fuerte Declaraciones No, si le hice así, este toca. Permiso, así. Así, hermano. Este toca así, permiso. ¿Pasaste a llevar? Sí, hermano. Sí, con el pulgar así, permiso. Y se rió así, ¿vale? Qué terrible este capítulo, coche de tu madre. Qué terrible. Gracias, Clauco Limón, por esa aporta en el canal. Te agradezco mucho, mucho, mucho. Qué terrible la weá que está hablando este ser, hermano, weón. Es terrible. Todo lo que ha dicho es terrible, weón. Y después le agarré la mano y decía, ay, sí, muy bien. Yo hoy día voy a tener que dormir con mi señora. Oh, hoy día voy a tener que... Oh, pero mira la frase. No, no. Todo mal. Hoy día todo mal. Mira la frase que se tiró, hermano. Hoy día voy a tener que dormir con mi señora. No, todo mal, hermano, todo mal. Bueno, igual lo pasamos bien. Pero si ni más de ser, hermano, no hay nada, weón. Yo quedé prendido. Yo no me la creí de que un ****. Lo estaba que estaba más fuerte. Sí, weón. Está de hueco. Chicos. Él lo sabe. No. No. Calma. Y ojo. Ojo la reacción de mi otro compadre. Este güey dijo, pensé que estaba en manos al fuego. Y mira, mira cómo se puso el cerdaco. Atrapada. Ay, ayuda, ayuda. Mira, mira. No. Mira, 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 mira la reacción de mi compadre. Mira la reacción de él. Él está así como... ¿Qué dijiste? No way. El otro no se dio ni cuenta. Ni se fijó en la cámara. Póngale pausa, señor director. ¿Qué te pasó? Ya, pero no llores. Pero si él se cortó bien. Él no está haciendo nada. ¿Quieres tomar algo? Hay que tomar agua en esta. Estos bidones porque no es potable aquí el agua, de verdad. Bota el... Eso, bota ese. Tú sabes que cuando uno sale fuera, le cae mal el agua, entonces uno tiene que tomar agua así. ¡Qué juego en eso! ¡Qué juego en eso! Veamos cómo les va la nueva prueba de la mentira cuando sus parejas les pregunten... ¿Qué hicieron anoche? ¿Cuántos chiquillos son? ¿Seis? Seis. Pero cinco cafés con leche, acuérdense. Ya, pues ¿y ustedes cómo le pasaron anoche tanto que nos preguntan a nosotros? Esto ya está grabado. Esto está grabado de antes. El cómplice igual es súper falso también. El güey es demasiado falso. Como como... Oye, cabrón, lo que pasa acá se queda acá. Sin contarle a la bruja. Sin contarle a la bruja. Lejimos al Max y ya, Max, y coloquemos reggaeton. ¿Qué gusta poner reggaeton? Ah, pero... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Toma. Eduardo y Moisés mintieron. O sea, si uno siempre tiene que decir la verdad. Yo creo que es lo más importante, lo mentiroso. Si mienten aquí, mienten en cualquier parte. ¿A ustedes eso les molesta? Yo soy de esas personas que siempre va con la verdad de frente. Ya, pero todo el mundo. Ya, 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 ya. ¡Vuea penca que dijiste, pues, güey! Obviamente, pues, güey. ¿Quién va a decir lo contrario? ¿Quién se va a presentar diciendo... Diciendo... Bueno, yo soy de esas personas que igual... Bueno, miento, igual... Miento, miento caleta igual. Pero de repente igual digo la verdad. Y cuando digo la verdad me siento bien. Y siento que digo más la verdad de lo que la digo de verdad. Está bien. Qué rico pasear en yate. Pero está de noche con unas bandejas. Unos platos. Unos platos con galletas y unos quesos. ¡Oh, la güeya mala, conchetumare! ¡Un panorama culiado penca! ¡Oh, la güeya mala, conchetumare comiendo galletas en un bote de noche! ¡Oh, la güeya cajada de calor! ¡Oh, la güeya mala, conchetumare comiendo galletas en un bote de noche! Nosotros lo quisimos poner a prueba en otro lugar. No aquí donde estamos ahora. Porque podían sospechar. Además que ya habían dicho que les sospechaban de Mano al Fuego. Bueno, en fin. Fuimos al centro a ver cómo ellos reaccionaban frente a una situación. ¿Y adivinen quiénes fueron las invitadas en esta oportunidad? Me imagino, la vecinita. La vecinita tiene a tu ojo. ¡Esta es la vecinita! ¡Que la polera de la amiga que se va a casar, que ya le fueron infiel una vez, dice déjà vu, conchetumare. ¡No te lo puedo creer, hermano! ¿A quién vemos ahí? Moisés. Está Moisés. ¿Le gustó la negra? ¿Vamos a la prueba del beso? ¡Ah, el toque! ¡Ah, chucha! Ahora, así ya de una. ¡Che, tu madre! Nicole, ¿vamos a la prueba del beso? Póngale pausa, señor director. Nicole, te ofrezco 200 mil pesos. ¿Ya? Y no vemos la prueba del beso. Y tú te llevarías en total 400 mil. Nicole, no hagáis esa weá. No hagas eso. No hagas eso. De verdad, creo que el perro culiao. Creo que este perro culiao se subió al sillón de nuevo y la maca lo está retando, weá. Puta el perro, mierda. Vamos a ver que de verdad parece que se volvió a subir al sillón. Puta el odio, por la chucha. No es por este tipo la predicción, es por el otro. ¿Qué opinan ustedes? A ver, acerquemoslo más porque... Está medio oscuro el imágenes. Mira, 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 esa. A ver. No, ese es el beso. Atrapada. Ay, ayuda. Fue beso, chat. ¿Qué dicen ustedes? Que no quiero llorar desde que no. Te arrepientes, me haces daño y luego te arrepientes, ya no tiene caso. Que no, el maricón se pasó. No me queden ganas de sentir. ¿Estoy bien? Cuando estoy a punto de olvidarte. Cero pena. Que sea maricón, eso me lo he hecho. Cero pena. Yo te ofrecí que... No sé, que nos siguieramos viendo porque igual es... No quería ver porque decís... Yo ya voy, ya sé a lo que voy. Pero como obvio, digamos, no. El hoy es súper bueno para cuentear, cuentea, no, es que no pasó esto, es que no. Entonces, después me va a poder dar pues, capo, y con esto no. No, y repiten, repiten el calugazo. Bueno, también tenemos imágenes de Eduardo. Dos millones de puntos apostados en este canal. Así es, Natalia, pero eso lo veremos después. Porque antes nos iremos a Cabarete en República Dominicana. Para conocer a Alexa, una mujer dominicana que quiere poner a prueba a su novia Aguilda. A ella la citamos con la excusa de un supuesto casting para un programa de televisión de Chile. Pero espérate, ¿esto es dentro del mismo capítulo? ¿Nos metieron en una tercera historia? ¿Tú eres dominicana? Sí, dominicana. ¿Qué edad tienes tú? 22. 22 años. ¿Cuánto tiempo llevas con ella? 8 meses. ¿8 meses? ¿Y cómo han sido estos 8 meses? No es menor, 8 meses, ojito. Bien, o sea, como toda pareja hemos tenido... Pero le dicen que adelante hasta ver qué pasó con la pareja anterior. Y luego volvemos a la amiga dominicana con Aguilda. Nosotros estamos haciendo aquí un programa que se llama Manos al Fuego. ¿Y tú quisiste saber qué es lo que hace tu pareja cuando no está contigo? Sí. ¿Te interesa saber eso? Sí. Sí. Claro, los 8 meses por último para seguir o dejarlo hasta ahí. No, 8 meses no es tan poco como parece, weón. O sea, ya, no son 5 años, no son 10. Pero 8 meses no es tan poco tiempo. 3 meses. 3 meses es poco tiempo. 3 meses es un momento a 2 como para dejar ir la weá. O sea, 8 meses igual ya es un buen rato, ¿cachai? Yo te voy a pasar los mil dólares. Tú partes con ellos, pero no significa que te lo hayas ganado. Ya, vamos a ir concursando de 200 dólares cada prueba. Así es. Ay, ojo, que en dólares no es malo. Como nos pusimos internacionales, en esta oportunidad estarán en juego mil dólares. Y cada una de las pruebas valdrá 200. Igual le están pagando menos que a las chilenas. Eso habla súper mal de la producción, weón. Para comenzar, nuestra supuesta productora le avisará a Wilta que debe esperar para hacer la grabación del casting. Será en este momento donde conocerá más de cerca a una coqueta postulante. ¿Quién es la...? La weá evidente, evidente que ella está recibiendo instrucciones por esta weá, weón. Si no se da cuenta la amiga es porque es una payasa, pero esta weá es evidente. Bueno, te quiero presentar a Cariana. ¿Quién es nuestra modelo? ¿Quién va a poner a prueba a tu bolola? ¿A tu pareja? Soy de aquí mismo, de Puerto Plata. Ah, ¿tú vives aquí? En Sosuba. Muy lindo. Linda. ¿Tú crees que puede ser una... como una tentación para ella? ¿La pueden encontrar guapa? ¿Qué edad tú quieres? 24. ¡Ay, eres mayor que yo! Espera. ¿Cuánto tenía? ¡Ay, eres mayor que... La pueden encontrar guapa. ¿Qué edad tú quieres? 24. ¿24? ¡Ay, eres mayor que yo! Pero ¿cuántos años tienen estas participantes? Y lo otro, ¿soy yo o son más altas que la concha de tu mare? Como que ella mide un metro noventa y ella mide también caleta, culiao. Son súper altas. ¿Cómo vas a matar la ca... ¿Estás nerviosa? Un poco. Está para la corneta, amigo. Es la primera vez que... ¡Wons son enormes, amigo! Estoy viendo que ella está haciendo algo... ¿Ya? ...cuando yo no estoy. Porque no es lo mismo que alguien te diga, sí, estoy haciendo esto. Tú no lo estás mirando, tú no estás ahí para ver. ¿Es un programa que te permite ver a tu pareja? Tal cual como es cuando tú no estás. Escuchemos con atención. ¡Ay, Dios mío, no! ¿Este es el problema tú? Sí, el viento y el pelo siempre. A mí me pasa lo mismo. Tengo el pelo hecho un desastre porque... Fue un amigo que me avisó de lo del casting y no tuve tiempo de ir al salón y de eso. Le pegó el primer piropo, o sea, no es solo piropo, pero dijo, no, tu pelo está súper bien. Y el pelo evidentemente está hecho un desastre, ¿ya? Nada. Mira, yo por suerte, por suerte, yo estaba... Bueno, me arreglé ayer, yo tenía una salida, un compromiso. Ok. Y ahí mismo me llama esta niña Alexa y me dice que hay un casting. Esta niña Alexa. No, ¿quién es Alexa, ella? O sea, ella no dice que yo soy su novio. Oh, dijo esta niña Alexa conchetumare. Ya, mira, yo no conozco los códigos de República Dominicana o donde hayan estado. Perdón, se me olvidó el país. Pero, pero esta niña Alexa, que oliva como que yo diga, no, me llamó esta niña, la maca, y me dijo una hueá que... Una curiosidad. Ok, dale, pregunta. No sé, creo que no ha llegado la persona indicada. O sea, yo siempre digo que en la vida hay que desesperarse... Oye, la persona indicada va a llegar a tu vida, que sea inteligente, open mind. Ahí lo dijo. Claro, encontré una manera de tirarlo, son la llave, entitota. Un hombre no tiene todo eso. Ya, lo di, chicos. Qué buena, qué buena. La sutileza. Me encantó completamente. ¿Cómo? Un hombre no tiene todo eso. Es que yo no me refiero a hombre. Un hombre no tiene todo eso. Es que yo no me refiero a hombre. ¿Perdón? Lo soltó igual, chicos. Ahí te lo recuerdo. Me gustan las chicas, no los hombres. ¿En serio? No te vayas a espantar, Hugo. No, 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 tranquila. Es que yo estaba a punto de decirte lo mismo. No, mira, lo que pasa es que ya yo tuve muchas relaciones con hombre y traté y traté, pero que... ¿Es cierto? Hace como dos años conocí una chica que me cambió el universo. O sea... Está para la caga la amiga, Alexa, está, pero para el pico. Desde entonces... Me di cuenta que me gustaban las chicas. Uy. No, y a la polola le gustó, pero total, amigo. Es que, oye, yo digo que las chicas... Las chicas te comprendemos más. Es como otra cosa, porque ya tú sabes todo de esa mujer. Tú sabes cuál es su punto donde tú puedes tocarla. Ya, pero... Pero amiga... Pero tú tienes pareja. Esta prueba va a definir todo el futuro de esta relación. Esta prueba... Según yo, esta prueba es la que define toda la web. Pero tú tienes pareja. Tampoco. No. Conchetumá. Y por qué no tienes pareja? O sea, eres bellísima. Una mujer como tú. Estoy esperando a la indicada. Conchetumá. Estoy weán. Correcto. ¿Y qué es lo que buscas en una persona? Para que pueda ser tu pareja. Sea... Sincera, honesta. Ok. Para todo. Que confíe en mí. ¿Que confíe en mí? ¿Que confíe en mí? La weona que era raca. Sea... Divertida. Oh. No. Pero le partió el corazón. Que más... Sea bonita, claro. Todo mal, hermano. Todo mal en esta prueba. No te lo puedo creer. No quiero seguir escuchando ya. No. Dale, weón. ¿Por qué no quieres seguir escuchando? ¿Te pareció la respuesta? ¿Qué hacemos? ¿Quieres parar? Bueno, es que la amiga igual es inteligente. Cacho al toque, ¿para dónde va la weá? Ya sacó el rollo al toque. No, necesita ver más a lo mejor para resolver sus weás. Ya lo sabe. Ya se dio cuenta el tío. Y está a punto de retirarse. Trataremos de calmarla para ver si podemos seguir con el concurso. ¿Qué es lo que más te molesta? ¿Qué es lo que más te molesta? Y le coquetea a una chica. O sea, ¿cómo te sentirías? ¿Te parece...? Qué brígida la respuesta que vimos, culio. Porque habla de manera como desde el corazón, como todo muy bonito. Súper y ultra sentimental. Y está precioso. Y estamos más acostumbrados a cuando las participantes o los participantes son más como de... En cambio, ella, weón, habla de una manera puta tan emocional, culiao, que de verdad hay un poco de pena, weón. Finalmente, Alexa decide retirarse. Y al parecer, a Wilda le dio algo de calor. Ya, ¿estamos listos? ¿Vamos? Vamos. Vamos, 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 Alexia. Ay, qué lindo se siente. Vámonos con ella. Ahí está. Yo te ayudo, yo te ayudo. Vámonos, vamos. A Wilda. Yo me muero por saber qué explicación va a dar esta dominicana que no tiene idea lo que es Manos al Fuego. Pero antes, volvamos a Montañita, donde Natalia por fin... Puta la weón, pero cuando el capítulo se pone bueno nos cambian de nuevo, pero ¿qué pasa por la rechucha? Sabrá qué más hizo su pololo. Acá se viene la predicción de los dos millones de puntos, ojo. Porque tú te vas a casar con él, tienes planes, hay cosas, una situación más seria. Yo no sé si tú quieres arriesgarte a verla. Si me arriesgo, para saber con qué... con qué hombre me voy a casar, si así como él me lo cuenta. Uy, está pa' la cagadita, mi comadre. Este es el baile, este no es el beso. Te devuelvo. ¿Qué estás haciendo? Ah. Está bailando. ¿Todo lo razón? Sí. Está bailando. ¡No! ¡Ah, qué estúpida eres, Natalia, güey. ¿Te retiras con 300 mil pesos? Sí. ¿Sí? No, no se entrega... Ojo, ojo, hasta el final del capítulo con Chetumen, hasta el final del capítulo. Puede que haya un plot twist guardado por ahí, no sabemos. Hasta el final del capítulo. Y si no hay prueba del beso, se devuelven los puntos. Se devuelven, se cancela la prensa. ¿No vemos la prueba del beso? Bueno. Ya. Natalia acaba de decidir retirarse con los 300 mil pesos que le ofrecí. Así es que... Bueno. Puta, Natalia, ve la weá de la prueba. Si el weón le da el beso, se devuelven puntos. Si el weón no da el beso, se devuelven puntos. Pero si tú no ves la prueba, cagáis toda la predicción, Natalia, por la chucha. Ha terminado el concurso hasta acá. Niscor se lleva 200 mil pesos porque ganó la prueba de la negación. Tú también. Se lleva esos 200 mil pesos. Y 300 mil pesos adicionales porque es lo que te ofrecí. No, pero qué cobardía más absoluta, güey. Puta, Natalia, malís callampa, la verdad. ¿Cómo dónde están ellos? ¿Quieren ustedes ver en qué están? Dice Claudio, mal perdedor, pura pera. ¿Y tu mamá, conchetumada? Volvamos a República Dominicana para escuchar la esperanza. Ah, este programa, güey, que nos tira de un lado al otro, de un lado al otro, güey. Vamos. A Huilda. Explícame. ¿Qué pasa? ¿Cómo tú puedes ser tan descarada? Ya, ya basta, por favor. Una cosa es que yo haga algo que tú hayas visto, pero tú no has visto nada. Ah, ya, mira la weá, que ha de raro. Conchetumá, no puedes ser tan care raro. Claro que lo vi, yo estaba escuchando todo. Mira, por favor, yo no soy todo hipócrita, por favor. Yo te cuento, este es un programa chileno que se llama Manos al Fuego. Ella te quiso poner a prueba en cinco pruebas de confianza de la relación. Esto está lleno de cámaras ocultas y micrófonos escondidos. ¿Pero qué has visto? Oye, yo no he hecho nada. Simplemente estaba con una amiga, estoy en un casting con ella. Yo pues soy buena para las amigas, parece que todas son tus amigas. Si tú me negaste, o sea, le dijiste que tú estás soltera. Le coqueteaste. No, pero mira la cara de mentirosa. Mentirosa, ya está diciendo mentiras. Puta que soy mentirosa. Tú estás soltera. Le coqueteaste, o sea, ya, por favor, abuela. Pero simplemente soy simpática con ella, no le veo nada de malo. Simpática, simpática, para ser simpática, tú eres una zorra. Pero, abuela. Ah, yo soy una zorra. Chucha. Tú eres una zorra. Yo soy una zorra. Tú eres... Chucha. Una zorra. Chucha, ya, ya, sí entendimos, ya. Muchas gracias, Cata Soto, por la sub. Chucha, cabro. Cabro, no. A la gente que viene recién llegando, estamos viendo un capítulo donde ella es una zorra. No te lo mando a decir con nadie. Yo soy una zorra, ¿verdad? Ella es la zorra en cuestión, digamos. Sí. Sabes que yo te quería de verdad, que todo el mundo supiera nuestra relación. Todo eso lo hice por ti. Y tú, un segundo, que yo dure, sin ti ir al lado, que ahora me niega, me coquetea con otra chica. Pero es que tú no te puedes poner así. ¿Cómo tú puedes ser tan hipócrita? No, 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 no. No quiero saber de ti. Suéltale la mano. Por favor, no. Gracias, por lo sub. Alexa, por favor, por favor, no me toque a Huila. Ya yo no quiero saber de ti. Me estás cortando. O sea... Me estás cortando a mí. ¿Cómo tú puedes ser tan descarada, mija? No, no, creo que tú no me puedes cortar a mí. Espérate. ¿Por qué no, weón? Ah, o sea, tú sí a mí. No, no estoy diciendo eso. Simplemente que te dé calme porque tienes un temperamento que no. ¿Qué tú? Me viste como una chica simplemente hablando y... No, te vimos. Ella no entiende que hay cámara. No entiende que vimos y escuchamos todo lo que decía. Y ya me quieres hacer un show, amigo. ¿Ahuilda, cómo es la cosa? Respondes igual que los chilenos. Parece que esto de excusarse es algo muy latino. Lo único que falta es que ahora la culpa sea de tu novia. Tú eres una zorra, Aguilda. Ella es la zorra en cuestión, dijimos. Yo soy la zorra porque tú eres más zorra que yo. Bueno, creo que hubo una confusión. Chicos, ¿se acuerdan cuando dijimos que había solo una zorra? Bueno, son dos, por lo que parece. Ah, yo soy la zorra y yo... Tú también eres zorra igual que yo. Perfecto. Son dos, confirmo. O sea, la culpable de todo eso es... No, piensa lo que tú quieras. Piensa lo que tú quieras. Ya no te voy a dar explicaciones. Piensa lo que tú quieras. ¿Por qué está dando vuelta la situación? Si ganaste el precio del concurso, no me importa. Ah, ya tú. Ya yo no pienso seguir con esto. O sea, ¿qué? Eso es el toldo. Ah, no, no era un toldo. Es un paracaídas. O sea, yo pienso pedir igual que tú. Piensa lo que tú quieras. Si tú quieres creerme, créeme. Yo estoy muy bajo de ti, ponerme a prueba en frente de... Dime, resolver los problemas tú y yo no podemos solucionarlo. Pero amiga, no sé, ¿cómo puede ser tan cara y raja? No, tú arruinaste todo, no seas mentira. Ah, ya. Otra más. Siempre nosotros. La gente no es capaz de asumir sus errores. Pasará en todos lados. Para averiguarlo, vámonos a Montañita para ver si César por fin arregló su micrófono y conocer la reacción de Moisés y Eduardo. Ahora sí. Elía. Oye, yo escucho esto que se... Vamos. No, ahora lo arreglé. Ah, por fin. Vamos. Ahí, vamos, chiquillos. Vamos caminando acá. Venga, los dos. Toma. Ay, el vaso con agua no es por nada. El vasito con agua no es para la sede. Ay, ese vasito con agua. ¿Qué te estáis creyendo, weón? ¿No estáis haciendo nada? ¿No estáis haciendo nada que todo lo que hay hecho? Nada, weón. Bienvenido. Ay, el pobrecito y la cuestión. Aquí que es siempre víctima. ¿Cómo está el baño? ¿Cómo encima está ahí, weón? ¿Está ahí arriba? Ahí arriba. No, 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 no. ¿Sabes quién es el contrato? Porfa, urgente. Ay, te cacháis, lo pillaron en la mitad de un macacatunza al maestro. No, brutal. Ya, pues, Moisés, apúrate. ¿Acaso te enfermaste de la guatita? ¿Y eso que no has visto la cara de Nicolás fuera? Porque ahí sí que te vas a recagar. Juan dijo, Juan dijo recagar. Oh, weón, la cagó. Es que me encanta porque de repente, de repente la persona que hace las locuciones se pone más ordinaria que la concha. Tienes que ser consciente, Eduardo. Te faltaban dos meses para casarte. Pero no hice nada malo. Yo encuentro que no hice nada malo. De verdad. Y está, o sea, hay cosas que no hace hoy y no hay un tema. Uy, ¿cómo será cuando haces algo malo entonces? Bueno, te aviso que tu polola se retiró antes de ver la prueba del vencido. Sí, pues, y nos cagó una predicción de dos millones de pum. En cambio, Nicol lo vio todo. Yo creo que por eso está tan enojada. No sabe qué hacer. No sabe qué hacer. No sé, no lo sé. Creo que si no, no lo sé. Ay. Ay, le mandaron al weón de sonido. Al weón de sonido, weón. No, me hagan esta wea. Meterme una publicidad en la mitad del capítulo, weón. Te creíste. No, no, no. ¿Qué hiciste? No, 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 no. ¿También lo hiciste? Ya, tranquilo, tranquilo. También, vimos los videos. Vi los videos, José. Vi los videos. ¿Qué hiciste esta noche? ¿Qué hiciste esta noche? ¿Qué hiciste esta noche? ¿Qué hiciste esta noche? Claro, claro, por maricón, dale cara. ¿Qué hiciste esta noche? ¿Y qué, man? ¡Sangre, sangre, sangre, sangre! ¡Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos. Bueno, chicos, vamos, vamos. 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 Vamos, tranquila. Más orden acá, por favor. Bueno, esta cosa es cuando tu amigo te invitaba a jugar play a su casa Y su mamá lo retaba o le sacaba la concha de tu mar Y tú estás así como comiendo ensalada, weón La llave, la llave, la llave de la mariposa ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Por estar tan weón? ¿Qué es esto? ¿Otra desilusión más? Si no viste el beso, ¿qué tanta desilusión habláis? Claro, el cabecero de lo maldito, ¿verdad? ¿No es el maricón? ¿Por qué no le damos la cara? ¿Por qué te llamaron? ¿Por qué hablen máquinas? ¿Por eso? No me peguí ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Pero yo creo que el limón es que salga con un beso de la misma? A ver, Moisés, ¿podemos salir de aquí? César se viene con buen hocico, cuidado ¿Por dónde vamos? ¿Puedo para allá o para acá? No me hables, no me hables Yo no quiero conversar más contigo Si la vi, escuché todo lo que decía ahí Hueleando, hueleando Siempre en decir la misma hueá cuando me cagás también ¿En ningún momento te cagás? ¿En ningún momento te cagás? En ningún momento te cagás aquí Ojo, chécate ¿En ningún momento te cagás? Uhhh, papiito Vamos, Moisés No, si, no hablas con ella Ven, po Ven, po Ven Uy, ahí viene de nuevo Parece que algo se lo olvidó Pam, 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 pam La rueda se me quedó tirada allá arriba Anda a buscarla, no se hace la hueá que queráis Pero conmigo las perdiste todas Tranquila, Nicole Vamos ¿Qué voy a ir a buscar? Pero Nicole ¿Otra vez vas por Moisés? Si él solo fue a buscar lo que tú misma lo mandaste ¡Sangre, sangre, sangre! ¡Sangre, sangre, sangre! ¿O quizás quieres asegurarte de que él te siga? Ya, po Baja, po Baja Si también baja Baja el tiro Nicole, vamos a hablar tranquilamente No, yo no quiero hablar contigo Pero si subiste tú misma Quizás deberías haberte ido nomás, po Si... Él subió Tú lo seguiste ¿Qué sucede, Nicole? Tiraste seis años a la mierda Tiraste porque le diste un beso a la negra Mira, te vamos a ver Le dio un beso, no le dio un beso Le dio un beso, no le dio un beso Le dio un beso, no le dio un beso Le dio un beso, no le dio un beso Disculpe, turistas Estamos... Somos de Chile, una grabación ¿Ya? Vamos Y ahora sí Ya A ver Ya, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que...? ¿Qué fue lo que...? Te vayas pata a Chile Te vayas pata a Chile Vamos a ir a pata a Chile rícula Conmigo no te vay Conmigo no te vay Conmigo no te vay O sea, puede, en realidad puede No, si no quiero escuchar nada No, yo le dije, no Yo le dije, estaba comprometido Andando con nuestra novia acá, todo eso ¿Te diste un beso o no te diste un beso? No, no, no Moisés lo vi Moisés lo vi Moisés lo vi Pero si tú me lo compraste lo vi No, no le di ningún beso Se lo juro Se lo juro Se lo juro Se lo juro Mira, si yo te lo juro Moisés lo vi Pero Moisés tiene más hombre De hecho pueden Amigo, pueden Déjate de jurar hermano Cada vez que juro Te ganáis mil años en el infierno, huevón Vemos la repetición de la jugada Ya Oye No, no quiero hablar contigo Adelante Adelante acá A ver qué pasó aquí Estamos conversando el tema de lo que había pasado Ahora Si ustedes me dicen Por el tema de revisar la imagen Y toda la cuestión Pero a ver Pero a ver Pero por qué Eduardo Pero por qué no le contaste Tu Tu polola que Por ejemplo Se le olvidó el nombre Por ejemplo Estuvieron ahí Sentados Compresando con la niña Por qué No, no, no Entonces por lo mismo Alentí pero así mal Y ella sufrió caleta Ella sufrió pero demasiado Estaba viendo el seguimiento Estaba viendo el seguimiento Estaba viendo el sufrir Y yo hasta el día de hoy Estaba portando Estoy siendo mentiroso La huevón Lo que pasa es que no le conté Esa huevón Que habían llegado con el carotín Y toda la huevón Que los presentaban ¿Tú reconoces entonces algo? Por ejemplo Porque ella vio unas imágenes tuyas Anoche Bailando así Muy cercanamente Que una discoteca de acá Sí ¿Tú por qué no le contaste eso a ella? Ah ya Eso no se lo conté Eso es por lo mismo Ajá Qué loco ¿Qué te estoy explicando? Porque ella tenía miedo Pero por qué tenías miedo Si ella te da toda la confianza Para que le contí esas cosas A lo mejor se va a enojar un poquito Pero Es que Esta pareja está toda muerta Esa relación hermano Qué manera Qué manera de tener Muertísima esa relación hermano Ah y a todo esto Yo era el flaco Que El de mano al fuego Ah liver No o si vos tenis blabla pa todo Esa es la weaa que tenis Vos tenis puro bla bla pa toda la weado Esa weaa hermano Fue de lo más sacra la que te Y ahora la weaa que estáis haciendo es comoillah Peor hermano Atrapada Ay, ayuda Ay, ayuda No, a ver, tira, hermano, tranquilo No, hermano, no, no A mí no me tenéis que tener miedo O sea, aquí tenéis que tener miedo a Natalia Mira, yo asumo, mi culpa, hermano De verdad Es que sí le mentí Porque le omití cosas que a lo mejor debería haberle dicho En algún minuto, ¿cachai? Yo omití, omití cosas Aquí en Montañita Hay muchas mujeres guapas Muchas mujeres guapas, ¿cachai? Por eso le faltan yo respetar a todos Yo por lo menos Amigo, vístete, weón Oye, vístete, weón Nicole, ¿estás más tranquila? Dí la verdad ahora Ahora todo, cuéntame todo Lo que hiciste la primera noche, ¿qué hiciste? ¿Nicole, estáis más tranquila? Sí, ¿qué hiciste? ¿Lo viste? ¿Tú viste lo que hizo la primera noche, Nicole? ¿Por qué preguntaste, weá? Acordámonos de aquí, un poquito más allá, porque hay música No, de hecho, de hecho, en su defensa Se veía más palpico ese día en la noche Ahora, ahora que lo vemos sin polera No está tan mal culiao Yo, yo igual Me gustaría estar como ese güero Compúrtese, estamos montañita Lo está retando Tengo que la gente A ver, piense mal de los chilenos Que somos gritones Que vamos a hacer escándalo Yo me está retando, weón ¿Ya, Nicole? No, yo quiero... Ya, a ver A ver, no me pescaron nada lo que estoy diciendo ¿De qué él quiere hablar lo que él quiere o no responde? No quiere responder lo que yo no responde A ver Ya respondo, ya Mira, vamos a una pregunta Vamos a una respuesta Una pregunta, Nicole Pregunta número uno ¿Le pregunté si le dio el beso? No le di el beso ¿Y cómo usted le dice que le dio el beso? Pregunta número uno Le mintieron al desayuno ¿Un beso? No, mira, ¿viste con la boca? Oye, mira No sé, si son así, son enteros mola Oye Porque están echando perdón a una relación Ya, estaba la culpa mía Ya, ahora la Nicole se está poniendo del lado de mi compadre No, Nicole Vos estáis, pero con todo el respeto Que le tenemos a la gente preciosa En Mindy.cl Punto MX Estáis todas cagadas en la cabeza Estáis re cagadas en la cabeza, Nicole A vos te falla el coco, Nicole Estáis todas enfermas Cagadas en la cabeza, Nicole Estáis todas re cagadas en la recaeza Renicol Re hueón Viste, César Si te he dicho Que no hay que meterse en las relaciones de pareja Porque siempre La culpa es de manos al fuego Y tú, Nicole No te preocupes Que te vamos a devolver la plata De la prueba del beso Porque al parecer Es lo que más te importa Dos meses después Acá viene lo bueno Acá viene la predicción Acá viene No 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 Te lo puedo creer No te lo puedo creer La concha Tu madre Bueno Todavía no devuelvo a los puntos Todavía no devuelvo a los puntos Momento De cinco años de relación Pasando momentos buenos y malos Alto No No Amiga Vos Soy igual que la Nicole Pasando momentos buenos y malos Ridícula Payasa Se ve bonita con esa chaqueta Se ve vestido rojo Y los zapatos talla 58 ¿Cuánto faltaba para casarnos? Poco Poco ¿Cuánto nos casábamos? Casábamos mayo Nos casábamos Mira Dejó el anillo en la mesa y sonó Experiencias vividas También nos pusieron pruebas ¿Qué pasó con su compadre Moisés? ¿Estamos enojados? ¿Sí? ¿Estamos enojados? No, pues no, con ustedes Ah, ya, pero es otra cosa Sí, pero no son No, pero con ustedes No, no hablen nada, por favor Que después editan todo Y sale lo que ellos quieren No, pero esta diva Concho de tu madre Pero no te lo puedo creer No No te lo puedo creer, hermano Vienen saliendo de la águila humana Estos dos hueones Hermano Vienen saliendo Venían de trabajar con pastelitos Recién En eso estaban, ¿no? No, es que este par de payasos Hueón, no te lo puedo creer No te lo puedo creer Mira, mira DJ manipulador Alta esquizofrenia Son tal para cual El par de hueones Le lavó el cerebro Payasa, imbécil No, hueón ¿Cómo? ¿Ahora es culpa nuestra Que estén enojados? Si lo único que queremos saber Es si están juntos o no Creo que están juntos Eh, César Eh, no quiero responder esa pregunta Bueno Nicole, para nosotros Una imagen vale más que mil palabras Mientras esperamos que ustedes Nos quieran contestar Veremos qué pasó con Alexa y a Huilda Queríamos saber finalmente Qué pasó con la relación Entre Alexa y a Huilda Después del concurso Pero no han querido Contestarnos el teléfono Por Facebook Por lo que han publicado Al parecer No seguirían juntos Ya Ahora sí ¿Nos quieren hablar? ¿Por qué están tan molestos con nosotros? Nosotros quedamos súper molestos con el programa Porque las cosas no salieron como en realidad Bueno, no van a salir como en realidad fueron Estamos en desacuerdo porque creo que nos llevaron engañados Tengo una pregunta Ella, la amiga No me acuerdo Nicole Creo que ella era Era Nicole Ella era Nicole Eh Ella es Ella es Eh Es hueona siempre O es como ahora para las grabaciones O a lo mejor para el capítulo ¿Cachai? Como dijo ya Hoy en este capítulo Voy a ser Voy a ser súper 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 hueona ¿Cachai? Pero en volar no es así siempre Pero Tengo la duda De acá Claude Michaux La cuincha Primero Dijeron que era otro programa Nosotros fuimos entusiasmados Que era otro programa Grabamos que era otro programa Que era otro programa Y al final nos salen con el chiste De que era manos al fuego ¿Por qué tú entonces mandaste el correo Para poner la prueba a Moisés? Yo mandé el correo Porque yo pensé que era diferente No, pues Nicole Si la idea era sorprender a Moisés Y ver cómo se comportaba sin ti ¿Pero tú sientes que Te portaste bien allá? ¿O que te portaste mal Moisés? No, yo creo que me porté bien Hace una cinturita Eso es todo lo que quiero decir Todo lo que quiero aclarar de este capítulo Si es que los protagonistas Están viendo este capítulo Y dicen No, pero este weón Es más pesado que la chula Amigos Todo lo que voy a decir es Así una cinturita tenía Así una cinturita Como para agarrarla No, no, no Yo la pesco La pesco Me la llevo para viajar Me la cu**o nomás Me la cu**o Eso es todo lo que quiero repetir Todo lo que quiero citar del maestro Yo la pesco Bueno, ella la pesa Me la cu**o nomás Es lo mismo Es lo mismo quería repetir ¿Pero? Sí Gracias Gracias por la sub, hermano Es que usted le muestra Lo que a usted le conviene Entonces ¿Para qué va a decirte Si me porté bien Si me porté mal? Si al final les muestran Toda la mierda Pero Por ejemplo Si tú me decís La cuestión del baile Todo eso O cuando todo Ellos incitan a que uno baile Pero ¿Alguien te obligó a bailar? Sí Alguien te obligó a bailar Es un huevo en chapa, hermano Y uno, por ejemplo, decía No, yo en una me corría Haltas veces Le dije que no, que no Y puta ya Me insistieron tanto Yo estaba así No Pero estas dos payasas Una payasa se casó igual Y la otra Apareció acá Dando todo el cringe de la vida, culiao Quizás algo que aprendimos En este capítulo, chicos Es que Bueno, efectivamente Tu relación Habla Completamente De mitad Es tu espejo, amigo Tu pareja es un espejo Tuyo por completo Así que lo que vimos hoy día Es una cinturita Una cinturita Es todo lo que quiero repetir Amigos y amigas Muchas gracias Por ver estos joyitas De la Televisión Chilena Son dos veces a la semana Regularmente Agradezco a la gente de YouTube Que ve los videitos también Y la gente de Instagram Que no están para nada olvidados Tampoco Muchas gracias Mindy.cl Mindy.mx Por aportar Con su auspicio En este canal Chicos y chicas Muchas gracias Remixatenea Por los vitaquitos Nos vemos de nuevo Chicos Gracias Suscríbete Soy Clodo Michaux Comediante Soy Clodo Michaux